¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Estás esperando, pero es el que lo tiene que hacer. ¡Qué bárbaro, Tito! ¡Qué bárbaro! Con el tiempo, te has vuelto todo un maestro. Bueno, si he mejorado mi técnica. Mira, aquí le estoy dando su textura, su color, le tapo la cicatriz, pues hay que darle. ¿Me entiendes? Es el artista, carajo. Pero no te esmeres mucho porque también lo vamos a cremar. ¿Qué? ¿Y por qué no me avisan? Me hubieras dicho y no lo maquillo tan bonito, al pendejo. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, parece que no respetan mi trabajo aquí. ¿Por qué no me avisas tú? ¿Tú? ¿Tú por qué no me dices? ¿Para qué nos mandaste a llamar? Ah, pensé que les iba a interesar ver esto. ¿Pero qué? ¿Una paleta? No, no. No es cualquier paleta, ¿verdad? Este llegó de un centro comercial, muerto por envenenamiento. Le hice un trabajo espectacular. No cualquiera. ¿No cualquiera? Le hice la autopsia y encontré algo muy interesante. No sabe la cantidad de gente que llega aquí que hará comida, ¿no? ¿Se impresionaría usted de saber cuánta gente se come entre sí en esta ciudad? Luego en el informe dicen que fueron las ratas, ¿no? Pero de dos patas. Estoy hablando, chico. Pues este viejito ya no se va a comer a nadie. ¿De qué nos sirve? Podrían investigar a quién se comeó. Nosotros no resolvemos casos pasados. Es más, no resolvemos ni los actuales. Pero este caso no nos va a hacer famoso, nos va a sacar de pobres. ¿No? Me suena a manada. Ah, gracias por el detallito. Todos estos güeyes son iguales. Parecen eternos los cabrones.